Una novena etapa se vivió con mucha alegría en la Vuelta Ciclística a Guatemala. La etapa empezaba con varios ataques que eran bien respondidos por el pelotón, hasta que a la altura del kilómetro 81 se dio la fuga del día, en la que se encontraba el guatemalteco Manuel Rodas y el ecuatoriano Pablo Caicedo, quienes alcanzaron una diferencia de 3 minutos sobre el pelotón y se lanzaron en el embalaje hacia la meta, la cual el ganador de la última edición de la Vuelta a Guatemala, Manuel Rodas, demostró su sed por el triunfo, llevándose a la victoria con un tiempo de 3 horas, 30 minutos y 25 segundos. Caicedo quedó segundo a 23 segundos, además obtuvo el primer y segundo lugar en dos premios de montaña y el segundo lugar en una meta volante. El ecuatoriano Bayron Guama culminó tercero a 2 minutos y 12 segundos del ganador, quien se llevó el primer lugar en el tercer premio de montaña. Nuevamente el equipo ecuatoriano TVS PC tuvo a dos ciclistas en el podio. A falta de una etapa, las clasificaciones principales quedaron de la siguiente manera. Como ganador virtual de la Vuelta a Guatemala, el guatemalteco Mardoqueo Vásquez. El ecuatoriano Bayron Guama se encuentra tercero a 8 minutos. Con los puntos obtenidos en los puertos de montaña de la etapa de hoy, Bayron Guama se impone como ganador y líder de la montaña con 62 puntos. Mexicano Ignacio de Jesús Prado se mantiene como líder de la clasificación de metas volantes con 29 puntos. El ecuatoriano Cristian Pinta se encuentra segundo con 26. Como mejoro sub-23 al guatemalteco Alex Julajo. En el tercer lugar se encuentra el ecuatoriano Martín López. La decima etapa será una carrera de 6 vueltas alrededor del anillo periférico de la ciudad de Guatemala, con un total de 105 kilómetros de recorrido, la cual tendrá 3 metas volantes. La etapa iniciará a las 9 de la mañana hora de Ecuador.